¿Puedes poner una mica de reverb, un poco de calidad? Ponle... Mi madre ponía Julio Iglesias. Fui carcelero, rompé hielos y me encerraron. Por embustero, cálido fuego, el que tú escondes, roza mis dedos y burla mis miedos. ¿Cuánto te quiero? Oh, rompe hielos. Me haces ligero. Cuidas mis versos. Oh, rompe hielos. Ven a buscarme. Rómpelo todo. Limpia mi sangre. Oh, rompe hielos. Sigue avanzando. Revienta las grietas. No hay para tanto. A cada crujido te oigo llamando. No desesperes. Sigo esperando. Oh, rompe hielos. Ven a buscarme. Rómpelo todo. Limpia mi sangre. Llévame a puerto. Échame un cable. Limpia mi sangre. Salud. Muchas gracias. All right. That's awesome. Amazing.